Solo con nuestros jóvenes bien preparados podemos garantizar un mejor futuro. Esta mañana me complace muchísimo poder anunciar y recibir, darle su reconocimiento a un joven del cual estamos profundamente orgullosos. Me refiero a José Daniel Rodríguez Muñoz. Es uno de estos jóvenes que se esmeran y hacen lo mejor por salir adelante. Estudia en el CBT 234 y en nombre de toda la comunidad yo quiero felicitarlo porque ganó nada más y nada menos el primer lugar Nacionales Matemáticas en el Festival Académico, Décimo Noveno Festival Académico de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicio 2019. Felicitar a sus padres, Emilio Rodríguez García y a la señora Inés Gabriela Muñoz González. A sus asesores, a la ingeniera Sandra Leticia Resende Rodríguez, el ingeniero Arturo Escobedo Barbosa porque han puesto en alto el nombre de Nuevo Laredo.